Abrimos nuestras salas de ventas cumpliendo estrictamente con todos los protocolos de bioseguridad. La salud de nuestros colaboradores, la tuya y la de tu familia es lo más importante para Constructora Camus. Por eso, cuando nos visites, debes seguir la ruta de la bioseguridad. Para evitar aglomeraciones, te invitamos a agendar tu visita previamente a los números que aparecen en pantalla. Evita también ir acompañado con más de una persona. Antes de visitarnos, asegúrate de que no tengas síntomas relacionados con el COVID-19 como fiebre, tos, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga, malestar general y dificultad respiratoria. Una asesora de ventas tomará tu temperatura y realizará la declaración de salud antes de ingresar a la sala. Desinfecta tus manos con el gel antibacterial dispuesto en nuestra sala de ventas. Al llegar a la sala de ventas, pasa por el tapete de desinfección ubicado en la puerta. Al entrar, conserva una distancia mínima de 2 metros. Y recuerda usar siempre tapabocas de la manera correcta. Trabajemos juntos para prevenir el contagio. También nos puedes contactar desde casa a través de nuestros canales digitales. Visita nuestra página web www.constructoracamu.com Tus sueños son el motor que te hace avanzar. En Constructoracamu seguimos conectados contigo para acompañarte a hacerlo realidad.